Hola a todos, el día de hoy estamos capítulo 55 de Es hora de la tortura, princesa, en el cual vamos a estar viendo que la princesa tiene mal de ojo, prácticamente tiene lo que es el ojo maldito, es una hinchazón del ojo con una sensación de quemado brutal, sin embargo a pesar de que esto alteró a todos y tortura vino corriendo desde los pasillos, rápidamente a ver que tenía, le dice tranquila princesa, ya se lo que tiene, con estas gotitas usted se va a sentir mejor. Pero ella se pone a ver las gotitas así como que, princesa, ¿acaso no sabe ponerse las gotas? Es que me da miedo, y X es el primero que dice, ¿cómo que le va a dar miedo? Yo la he visto andar en tormentas de arena, en monzones, donde el agua y el lodo, todo caía en sus ojos, y usted ni se inmutaba. Sí, X, pero es que no es lo mismo, yo no me estaba poniendo las gotas a mí misma, cuando yo me estoy poniendo las gotas, literalmente estoy viendo lo que estoy haciendo, y simplemente veo caer la gota directamente, cierro el ojo. Y puedo decirle que yo peco de esa cosa, es difícil, alguien te tiene que auxiliar, en este caso tortura le dice, tranquila princesa, no hay ningún problema, póngase mi regazo, voltea a ver el conejito, mantenga el ojo abierto y... Listo, se acabó, perfecto. Con esto se va a empezar a curar, me retiro. Y la princesa aquí menciona, ah, es cierto, gracias por curarme, necesitas un secreto, ¿cierto? Y le menciona tortura de que no, 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 para nada, esto no fue ninguna tortura, princesa. Esto literalmente lo hice yo por usted, la quise curar, recordemos que en otras ocasiones, ella también está preocupada de que no se enferme, así que esto no es algo que saliera de la nada, ya viene con varios capítulos atrás. Aún así, la princesa le dice, bueno, pues te vas a sentir mal de no haber tomado esta oportunidad, porque tengo información jugosísima por haberme ayudado. No vas a hacerme hablar cuando te toque la tortura, ya lo veremos, princesa, ya lo veremos. Y fueron kebabs de carne y obviamente perdió la princesa y termina dando información. Primeramente, los kebabs son una especie de triangulitos como las crepas, pero están rellenos de carne con verduras y un aderezo. Cuando estuve en China, hace mucho tiempo, en este caso vamos a estar viendo de que me tocó comer de cordero. De reyes y de borrego. A lo mejor, a lo mejor combiné alguno. Creo que fue conejo, conejo, cordero y reyes. Muy buenos los tres. Aún así, vamos a estar viendo de que la información que le hacen llegar al rey demonio es información de escuadrón, de la estratega del rey. Literalmente, cuáles son las formaciones de batalla, cuáles son los movimientos, cuáles son las instrucciones que dan. E incluso los planes de movilización hacia alguna otra zona que tiene actualmente el estratega. Y el rey demonio dice, ¿esto para qué me sirve? Y lo quema inmediatamente. Pero vemos que pregunta qué fue lo que le pasó a la princesa y dice, tuvo el ojo maldito. Tenía un problema de que no se podía poner ella misma las gotas. Pero gracias a la gran inquisidora de la tortura, le auxilió y pudo ponérselas. Y el rey demonio, por eso es de que yo digo que el rey demonio no es malo, incluso no creo que esté raptada. Creo que es más bien así como que el papá de ella le pidió que la auxiliara de alguna forma. Porque dice, wow, tiene mucho valor. Porque aún así es de dar miedo. Entonces, el rey demonio sabe de que se esforzó la princesa y de que tiene mérito lo que hizo. Por eso digo, hay algo que no cuadra. Pero estoy seguro que el rey demonio no es un rey demonio de verdad. Bueno, no uno malvado en sí. Y eso es todo. Recuerda que si te gusta el video, dale a un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga diciendo. Gracias y hasta luego.